¡Prepárate para conocer una nueva etapa de tu baño! Bienvenidos a Proactivate. Es hora de proactivarse, de disfrutar de la entrevista de nuestro invitado. Y como ustedes saben, Proactivate es un espacio impulsado desde Proactiv para impulsar tres grandes líneas de acción como son liderazgo todoterreno, coaching organizacional y experiencias de servicio. Gracias por estar conectados y bienvenidos todos a esta nueva actividad de Proactivate. Les recordamos suscribirse a nuestro canal en YouTube y poder disfrutar de las entrevistas de nuestros invitados. Igualmente, nuestro invitado de hoy, la entrevista, estará también publicada a partir de esta tarde en el canal de Proactivate en YouTube. Gracias, entonces, por hacer la visita a nuestro canal, suscribirse y dejar sus valiosos comentarios. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de las cuentas de Soy Francisco Duarte por Facebook Live y por Instagram. Gracias nuevamente a todos y bueno, tenemos hoy un maravilloso entrevistado. Realmente me complace y me enorgullece tenerlo hoy en Proactivate. Quiero describirlo de la siguiente manera. Primero, es una persona que me transmite una calidad humana excepcional y además tiene una particularidad. Este invitado nació en una cervecería. Es decir, él realmente, su lugar de nacimiento es la cervecería. Tiene más de 33 años de experiencia profesional en una de las principales empresas, digamos, de alimentos y sobre todo cerveceras de Venezuela y de Latinoamérica en general. Así que, bueno, tiene una experiencia y una trayectoria encomiable y además ha tenido muchísima formación en todo el transcurso de su carrera. Es máster en Business Administration. Es un MBA del Instituto Europeo de Postgrado. Ha hecho innumerables formaciones de formación gerencial también y actualmente es el gerente territorial de gestión de gente de cervecería polar. Para los que no conozcan, pues Cervecería Polar es la empresa más grande de Venezuela, realmente con mayor trayectoria histórica y además a nivel de Latinoamérica porque hoy en día es un orgullo venezolano tener a polar en distintos países y poder disfrutar de toda su producción de alimentos y de servicios. Es un apasionado de liderazgo, así se define, ¿verdad? Y que disfruta construir equipos de alto desempeño. Aparte de eso, tiene una característica particular que es que le encanta visitar lugares exóticos y ya tendremos oportunidad al final de la entrevista de preguntarle acerca de esos lugares exóticos que ha visitado. Él es Gustavo Romero, es casado, tiene dos maravillosos hijos, Andrés Ignacio y Santiago, y una esposa también maravillosa que lo acompaña y que es su partner en toda esta trayectoria profesional. Bienvenido, Gustavo, a este Proactivate. El tema que hemos decidido de manera conjunta promover tiene que ver con crear, cómo crear una cultura de compromiso y es sobre lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Bienvenido, Gustavo Romero. El micrófono está de tu lado. Muchísimas gracias, Francisco, por la invitación y, bueno, regalarme la oportunidad de tener esta experiencia, de compartir con ustedes. Cuando supe de tus tres líneas de acción, de tu trabajo profesional, la verdad es que me hizo clic, me llamó la atención. Sentí que el trabajo tuyo se parece a aquellas cosas que yo disfruto hacer también en mi trabajo, de forma que encontré unas líneas y unas coincidencias entre lo que haces desde el punto de vista tuyo como consultor y desde el punto de vista mío como gerente dentro de una organización. Y ese vínculo, pues, me motivó a participar en esta actividad. Además de que me dijiste que es una conversación, es para disfrutarlo y me encanta disfrutar lo que hago. Así que agradecido. Bueno, a ti, Gustavo, por aceptar esta invitación y justamente, pues, hablando de este tema de cómo crear una cultura de compromiso, ¿qué conductas respaldan o qué conductas están asociadas al compromiso? Bueno, conductas asociadas al compromiso, la verdad es que muchas, ¿no? Bueno, sí es, digamos, como que una de las más características es el deseo del trabajador o de los colaboradores que forman parte de una compañía de hablar bien de su empresa, de sentir orgullo por la empresa, ¿sí? Esa identificación que los lleva a ser una especie de embajador de lo que es la compañía puertas afuera, ¿sí? Principalmente es esa. Pero hay otras más que se suman de mucho valor como el deseo o la motivación de los colaboradores de dar una milla extra, ¿sí? O sea, más allá del trabajo esperado, es una inspiración que reciben de sus líderes principalmente por sumar algo adicional, eso les genera también orgullo de trabajar allí. Eso a su vez también genera un deseo de permanencia en la empresa y un compromiso finalmente, ¿no? Que es el gran tema. Finalmente, puertas afuera. Cuando en una empresa se vive el compromiso, los que están afuera de la empresa y son profesionales, que sus perfiles se adecúan a laborar a posiblemente o tener el potencial de laborar en esa empresa, hay un deseo de trabajar allí. Pero también al mismo tiempo, los que están dentro de la organización desean permanecer en ello. ¿Sí? Y es, digamos, muy valioso este tema del compromiso dentro de las empresas porque más allá de que haya esa identificación, esa disposición a dar esa media extra y ese compromiso, eso suma valor para potenciar los resultados. Claro, así es. Y fíjate que justamente en eso que tú, todas esas conductas que tú muy bien ilustras, muchas empresas quisieran tener ese mismo nivel de compromiso, ¿verdad? Y que sus colaboradores pues imitaran o practicaran esas conductas. La pregunta que quiero hacerte es, ¿qué aspectos influyen en el compromiso de los trabajadores? ¿Por qué no todas las empresas pueden tener esas características que tú acabas de mencionar? Sí, bueno, una es que se trata de crear una cultura. Realmente el hecho de hablar de cultura de compromiso es porque los dos conceptos van juntos, ¿sí? Crear cultura es una estrategia de negocio que nunca hay que dejar de pasar por alto porque es lo más, digamos, lo que le da más características distintivas a una organización, ¿sí? O sea, el hecho de que la empresa tenga una cultura que lo caracterice es como tener una personalidad propia. Así como las personas tienen una personalidad y esas personalidades pueden causar un impacto en otros, nos suele pasar si conocemos a una persona, nos llama la atención rápidamente identificar que esa persona tiene un carácter definido, una personalidad definida, y uno termina concluyendo, oye, mira, esta persona, qué amable es. O esta persona, oye, qué seria es, me inspira respeto, me inspira confianza. O vemos una persona y le apreciamos que tiene una personalidad divertida o cosa y nos inspira vida. O puede ser una personalidad que nos inspira más bien sensualidad. Eso hace que, así como las personas tienen una, o los seres humanos tienen una personalidad, pues también sucede con las empresas. La cultura en las empresas es su estilo, es su personalidad, es su forma de presentarse ante sus clientes, ante los grupos relacionados, y atender ese tema de la cultura es súper importante para tener un sello único, un sello distintivo, ¿sí? Y dentro de esa cultura hay una serie de elementos que, bueno, que forman parte de la cultura y del liderazgo que promueven el compromiso de los trabajadores. Claro, este es un tema que pudiéramos hablar tanto, que si queremos vamos desarrollando preguntas y vamos avanzando, porque ¿quién me pudiera quedar pegado hablando? Claro, y justamente, ¿no? Y me parece, pues, súper relevante todo esto que plantea, porque efectivamente necesitamos entender que esto se da justamente a partir de, tal cual como tú lo mencionabas, de la creación de una cultura, pues, de fortalecer todos esos valores y todo lo que significa una cultura organizacional, ¿no? Y eso, qué importante es, pues, tener ese marco de referencia, ¿no? Solamente el compromiso no es un ente abstracto, sino que se respalda, pues, en símbolos, se respalda en conductas, se respalda en elementos que van acompañando permanentemente eso, y que el líder necesita, pues, tener una visión global de lo que significa una cultura de compromiso. Ahora bien, ¿cuál es la relación que podemos establecer, entonces, entre el compromiso, el liderazgo y el servicio? O las experiencias de servicio. La verdad es que el liderazgo tiene mucho peso, pero mucho peso en la creación de la cultura de compromiso, primero entendiendo que la cultura tiene un inicio en la forma como los líderes iniciales, dueños, emprendedores, los primeros accionistas, los primeros directores, cómo le imprimieron su estilo de liderazgo al trabajo, ¿sí? Y eso finalmente se irradia en la compañía como creando una cultura, una forma, un estilo de liderazgo único, y ese estilo de liderazgo, en la medida que está al servicio de los clientes, por supuesto, posicionando marca, pero también al servicio de sus colaboradores internamente, genera compromiso. Pero al mismo tiempo, el tema de servicio entra en juego, porque finalmente las empresas, los emprendimientos, se crean para satisfacer la necesidad de un tercero, bien sea posicionando sus productos o posicionando sus servicios en el mercado. Y la verdad es que un potencial cliente no te va a comprar tus productos o tus servicios porque tú generas conexión o eres un buen líder o eres una persona empática. te van a comprar tus productos o servicios porque tú les estás ayudando a satisfacer una necesidad a través de un servicio, bien sea acompañando a tus productos o como el servicio en sí. Entonces, las tres cosas tienen que ir juntas para que pueda haber negocio. tanto la cultura como el compromiso como el servir a otros. Y eso servir a otros no solamente es puertas afuera de la organización, también entender que a tu gente que tienes adentro tienes que servirle. Exactamente. Sí, muy importante eso que acabas de mencionar. Exactamente. Tiene que haber congruencia, pues no, no solamente en términos de lo que tú puedes ofertar y la calidad de tus productos, sino que casa adentro tiene que ver esa misma congruencia y esa misma capacidad de bienestar que ofrece. Y ahora, en este tema de lo que es el trabajo remoto, ¿cómo generar compromiso en una cultura de trabajo remoto? Interesantísimo porque es la actualidad nuestra en todo el mundo desde hace ya unos tres años. Inicialmente con, bueno, ya venía el tema del trabajo remoto, pero con la pandemia definitivamente se multiplicó por 20. Aquí yo quisiera primero decir que para generar compromiso también hay que generar conexión, ¿sí? Y esa conexión hay que mantenerla en cualquier ámbito, sea un ámbito de presencialidad o en un ámbito de trabajo remoto. Yo, yo trabajo mucho con mi gente, con mi equipo de trabajo colocando ejemplos y para mí yo lo veo como una relación de matrimonio, ¿sí? O sea, cuando una persona conoce a otra e identifica en esa otra persona un nivel de conexión suficiente como para hacerle un planteamiento de vida como un matrimonio, bueno, lo primero que se hace es conocerse, después detectar o precisar que efectivamente hay conexión y una vez que hay esa conexión pues una de las personas decide plantear un compromiso a través de un anillo además que es un anillo de compromiso, hasta la palabra viene adecuada para el tema que estamos hablando. Así es. Si la otra persona dice que sí, que acepta el compromiso es porque ha habido un conocimiento del otro, una conexión y una expectativa de que a través de ese compromiso se puede generar una alianza de larga duración. Lo mismo sucede con las empresas tanto en el espacio de trabajo presencial como en el remoto que es lo que sucede que en el espacio de trabajo presencial el contacto físico, la presencia de la mirada, el poder observar y apreciar el comportamiento del otro de forma completa hasta desde el punto de vista de su corporalidad facilita la conexión pero en los espacios remotos como las reuniones virtuales esta que estamos teniendo la necesidad de conocerse porque si lo vemos como secuencia el ejemplo del matrimonio hay la el primero el tener los espacios para conocerse tener espacios para hacer conexión para que pueda surgir el compromiso en los espacios remotos tiene que funcionar igual o sea dentro del trabajo remoto hay que crear también espacios más allá de reunirse o comunicarse por medios electrónicos para dar con los resultados y las estrategias también hace falta generar espacios para conocerse para conectar con la gente y poder generar ese compromiso y eso se hace no solamente con hablando o conversando los temas laborales sino también incluso los personales valorando a las personas de manera integral y esos espacios electrónicos o digitales pues también se prestan para eso incluso para hacer un coffee break importante exactamente poder combinar pues esos elementos para poder justamente mantener ese nivel de compromiso y cómo se puede innovar también a nivel de lo que es la gestión remota y fíjate que claro tú te decías una analogía fundamental del matrimonio y es así tal cual es un tema de digamos de de poder entender que la relación se puede mantener siempre y cuando se alimente también ese compromiso y fíjate que en función de esto te decía que es un es un un deseo de muchas organizaciones pues mantener esos niveles de compromiso alto y en ese sentido te diría qué preguntas recomendarías tú hacer o hacerse a los líderes de gestión de gente sobre su rol actual oye Francisco bueno sobre el tema de de cómo generar cultura y cómo generar compromiso este mira yo les preguntaría eh bueno cómo están cómo están haciendo para justamente crear esa cultura realmente realmente como líderes de gestión de gente o recursos humanos o talento humano como como se definan en cada organización realmente están haciendo aportes a la dirección de la compañía para profundizar en los temas de cultura esa esa es esa es pregunta muy importante pero también hay otros temas de actualidad fuera de la del tema cultural y de compromiso que tiene que ver con la era digital que estamos viviendo yo también les preguntaría acerca de cómo están los procesos qué tan automatizados están los procesos de servicio al personal qué tanto estamos están diseñando los procesos de servicio para que sean cada vez más autogestionados y liberar al equipo de recursos humanos o de gestión de gente de cargas de tareas operativas que en el fondo no suman valor porque al fin y al cabo la era digital la estamos viviendo ya desde hace años y si no la lidera el líder de gestión de gente en sus propios procesos de gestión de gente va a venir otro y las va a liderar es preferible ser nosotros dentro de los equipos de recursos humanos ser los líderes del cambio y no ser personas sujetas a ser reemplazadas por otros que si promuevan la tecnología lo otro que recomendaría y si tiene que ver más directamente con la cultura y organizacional con el liderazgo y con el compromiso es preguntarse en las organizaciones quién está liderando a la gente eso parece una pregunta muy sencilla pero todavía nos encontramos y sobre todo en América Latina pero también en muchos otros países una tendencia de los líderes de la operación e incluso de los líderes de gestión de gente a entender que los temas de la gente son problema primero son un problema y además son del equipo de recursos humanos y resulta que las organizaciones más exitosas tienden a incorporar dentro de las responsabilidades de los líderes de cualquier área que los temas de gestión de gente que los temas de su gente no son de recursos humanos son de ellos porque ellos son los que tienen la responsabilidad de hacer esa conexión con los trabajadores y generar ese compromiso si el trabajador por el contrario percibe que su líder en el área que sea producción manufactura logística o venta si ese trabajador o ese colaborador percibe que su jefe no se ocupa de él sino que él entiende que sus problemas como trabajador o como persona no son de incumbencia de él sino de otro es totalmente en contra del liderazgo por lo tanto no genera una oportunidad de conocerse no genera una oportunidad de conexión y por lo tanto no va a generar compromiso es muy importante también que los líderes de gestión de gente en su rol actual propicie dentro de la cultura de las empresas que quien tiene la responsabilidad de atender a su gente conectarse con su gente es cada líder indistintamente de cuál operación se trate otra recomendación que haría a los líderes de gestión de gente en la actualidad es mantenerse actualizado definitivamente el mundo está cambiando demasiado rápido como para quedarse rezagado hay que buscar la forma todos los líderes de gestión de gente buscar la forma de estar permanentemente actualizando sus conocimientos no solamente de recursos humanos también de gerencia de gestión de negocios para fortalecer la visión sistémica de los profesionales de recursos humanos y lograr posicionarse efectivamente ante los líderes de la operación y los negocios y ser realmente desde dentro de la organización un aliado estratégico o incluso Francisco desde afuera como eres tú un consultor claro sí qué importante todo esto que planteas Gustavo y me lleva a la siguiente reflexión o pregunta entonces compromiso en estos términos que tú estás planteando no significa dedicarse al trabajo 18 horas al día como suele entenderse en muchas empresas definitivamente no bueno aquí entra con esta pregunta que es bien interesante entra el tema del balance vida personal y vida laboral que es un tema de actividad que cualquier líder de organización o líderes de gestión de gente deberíamos estar atendiendo yo pregunto incluso les pregunto a ustedes qué creen ustedes que es más eficiente trabajar 16 18 horas corridas sin descanso o tener un equilibrio de vida personal laboral que le permita al colaborador que esas horas que dedique al trabajo sean más eficientes es un tema de cantidad de horas o es un tema de eficiencia en ese tiempo que se le dedica al resultado para mí definitivamente no se trata de horas de hecho cuando una organización busca exigirle a la gente un cumplimiento de horario como preferente al cumplimiento de un resultado esas horas no necesariamente son efectivas no necesariamente apuntan al resultado de una manera eficiente y por el contrario cuando se respeta al colaborador en el sentido de que su vida personal tiene muchas otras dimensiones vitales que atender esa percepción de respeto y de valoración que termina teniendo el colaborador con respecto a su trato de la empresa hacia él le va a generar más eficiencia y ya no se tratará de un tema de cantidad de horas a laborar sino de la eficiencia de esas horas por supuesto ojo no todo trabajo puede tener estas características de que más importante es más importante que las horas de trabajo es la calidad del trabajo bueno siempre la calidad va a ser importante pero si evidentemente hay que entender como empresarios que hay trabajos que requieren un horario por ejemplo si se trata de un proceso productivo que por ejemplo si afortunadamente para la organización requiere el trabajo continuo siete días a la semana veinticuatro horas pues tú necesitas trabajadores que laboren un horario y se releven unos a otros pero de resto todos los demás trabajos deberían apuntar más hacia el resultado que hacia el horario si es y eso es realmente fundamental pues entender que el resultado al final es lo que importa dentro uno de los factores principales es la razón de ser de por qué estamos en una organización por acá aprovecho para saludar en el chat hay personas que han estado saludando bueno por acá Geisha Rodríguez desde la ciudad de Buenos Aires saluda y también reafirma lo de la importancia que ha tenido el trabajo remoto y el impacto en las culturas organizacionales para todo el tema de justamente poder fortalecer el compromiso Geisha también aparte de ser una consultora organizacional muy importante ha trabajado para una organización en Venezuela que ha promovido el tema de la competitividad como es Venezuela competitiva entonces saludos Geisha y gracias por estar conectada también por acá en el chat nos dice el amigo Mario Correa que nos saluda desde Caracas gracias Mario por estar también acá conectado finalmente Marivit que forma parte de Marivit Rodríguez forma parte del equipo de consultoras y coach de Proacti y dice acá también una afirmación Marivit si estás en la posibilidad de tú formular esta afirmación sería importante para que lo plantees tú directamente y claro me escucho bien si escuchamos bien Gustavo un gustazo volverte a ver que tal excelente nos conocemos por allí desde los estudios de coaching así que claro si un gusto volverte a ver si señor gracias gracias igualmente para de mí para ti Gustavo comentaba yo acá un poco cuando te hablabas de la eficiencia del tiempo y del uso de este equilibrio entre la vida personal y la vida laboral y efectivamente estoy de acuerdo sin embargo quiero aquí si me permite Francisco también hacerle una interrogante a Gustavo y es que toda la gran mayoría de los que estamos acá conocemos el trabajo que ha hecho la empresa que tú representas la puedo nombrar ¿verdad? Polar en materia de lo que es desarrollar la lealtad y el orgullo en sus trabajadores pese a toda circunstancia ¿sí? ¿cuáles serían tus principales recomendaciones sobre todo en esos momentos tan tan difíciles que han que han pasado ustedes en la trayectoria que tienen con los líderes que están directos con la gente? Sí la verdad es que si le logró o sea sí bueno yo considero que en tiempos difíciles y por la experiencia que he vivido con el liderazgo de la compañía en la cual trabajo hay una combinación de varios aspectos uno es el nunca perder de vista y hacerle saber prácticamente a todos los trabajadores cuál es la situación de negocio en la cual se encuentra la compañía el análisis del entorno en el cual se encuentra la compañía las complejidades que ese entorno está trayendo a la operación y a la continuidad operativa de la empresa de forma que el trabajador comprenda el contexto complejo en el cual se está desenvolviendo la empresa y que comprenda cómo cuáles son los objetivos estratégicos que se deben cumplir entender cómo esos objetivos estratégicos se traducen desde las estrategias de más alto nivel de negocio cómo se traducen en aspectos tácticos y cómo esos aspectos tácticos incluso se descomponen en tareas específicas que finalmente cada trabajador va a ejecutar de forma que el trabajador entienda que desde su rol así se trate de la tarea más operativa como operar una máquina o hacer un trabajo de limpieza que él entienda cómo esa actividad que él realiza se relaciona con una estrategia y entender también que las estrategias significan para todos los que hacen vida dentro de una organización o los grupos relacionados a la organización que esas estrategias representan un bien mayor este concepto del bien mayor es hasta un poco espiritual en el sentido de que busca la trascendencia o sea buscar entender en todos los colaboradores de una empresa que lo que están haciendo así sea una tarea muy operativa o muy administrativa está sumando valor para algo trascendental eso por un lado ya genera nuevamente un aspecto de conexión muy valioso con la gente y por otro lado el trato a la gente porque en circunstancias difíciles donde el flujo de caja al nivel de ventas de las compañías y finalmente su capacidad productiva y su capacidad de ventas se ven mermadas por el impacto de entornos complejos se traduce generalmente en que el nivel de beneficios o de remuneración de las compañías se vea también afectado y el trabajador que se vea afectado desde el punto de vista de su flujo de caja familiar que se genera a través de su trabajo en la compañía si él ya se ve afectado por eso además no entiende en qué anda la empresa o cuáles son los retos que tiene la empresa y cómo la empresa a pesar de que sus beneficios y sus salarios puedan estarse viendo mermados esa compañía está haciendo todo lo posible por darle y ofrecerle al trabajador la mayor calidad de vida posible si él no entiende eso oye más que tener colaboradores vas a tener también además de un entorno complejo vas a tener detractores dentro de la empresa y lo más sano es que todo el mundo dentro de la organización conozca cuáles son los problemas cuáles son los retos cuáles son los indicadores para saber que vamos bien qué cosas hay que hacer y cómo ese qué hacer se relaciona con un bien mayor eso es también una forma de trascender y hacer que la gente se comprometa y no necesariamente fíjense es lograr es lograr que la gente se comprometa sin necesariamente estar este en una situación de abundancia que conecte a la gente y comprometa a la gente a través de salario y beneficio porque no no lo puedes hacer claro y fíjate bueno Maribel sé si esto de alguna forma te contesta algo claro gracias gracias Gustavo porque además lo que lo que entiendo es que a través del primero de la valoración de su trabajo a través de de compartir como lo estratégico desde lo sencillo como decirle a la gente tú eres parte de esta gran construcción por eso juntos trabajamos yo escribí allí una frasecita y ya con esto dejo de hablar Fran y es como hacerlo partícipe nada nos duele más cuando esto es mío también es algo así ¿verdad Gustavo? hacerse parte exactamente hacerse parte gracias gracias Maribel por tu intervención y bueno aquí Geisha justamente habla del tema de que gestionar los cambios en los líderes también es fundamental ¿no? que muchas veces no se han dado cuenta de que bueno de que las cosas han cambiado y que al final pues se mantiene un liderazgo que es muy controlador al extremo y eso afecta pues el desempeño del compromiso en las empresas y Adrián dice en función de lo que tú mencionabas anteriormente equilibrio entre el tiempo y el trabajo dice trabajar eficientemente implica encontrar un equilibrio saludable entre cantidad de tiempo que se dedica al trabajo y otros aspectos de la vida ¿no? que lo que justamente mencionabas con relación a esta combinación pues de elementos ¿no? y por acá también Miriam Heller que ha sido una de las invitadas también de este programa y es una coach y líder educativa reconocida también en Venezuela nos saluda por acá gracias Miriam por estar conectada acá en Proactivate y bueno dice Geisha lo siguiente ¿qué opinas de los grandes despidos de empresas globales que mostraban una cultura muy humana? Sí es necesario definitivamente es necesario bueno las organizaciones no siempre van a tener la capacidad de mantener toda su plantilla de personal porque al fin y al cabo la plantilla de personal que tenga cada compañía es una relación directa con su nivel de venta su nivel de producción o su nivel de servicio que prestan a los clientes si el nivel de ventas baja muy posiblemente haya que recurrir a muchas estrategias entre ellas la mejora de los procesos evaluar nuevas alternativas de negocio el buscar eficiencias el buscar la automatización o la digitalización de procesos pero una de las grandes fuentes de costo si lo vemos como como impacto dentro del flujo de caja porque realmente es una inversión invertir en la gente pero si lo terminamos viendo como costo porque es que los números no dan bueno hay que bajar la cantidad de trabajadores y eso lleva a los despidos de trabajadores pero es que incluso equipo fíjense lo siguiente aun cuando la empresa tenga que disminuir su plantilla de trabajadores despedir gente es importante que se haga con humanidad yo le digo a los integrantes del equipo de trabajo y los líderes de las operaciones con las cuales me relaciono que cuando vamos a pedirle a un trabajador o a explicarle que debe desincorporarse que su relación de trabajo con la empresa debe terminar debemos hacerlo de tal forma que con ese trabajador que ya sería un extrabajador en el futuro si se trata de encontrarnos en la calle pudiéramos tomarnos un café si o sea las relaciones y la conexión de la empresa incluso con sus extrabajadores debe ser buena o sea debe ser tan buena que incluso ese trabajador o extrabajador también siente un compromiso de hablar bien de la compañía aun cuando ya no forme parte de ella debe estar debe quedar la relación del extrabajador con los líderes de la empresa y yo pongo un ejemplo a veces nos toca oye conversar incluso hasta con líderes sindicales mira aquí ya no hay cabida aquí hay que disminuir la plantilla oye la relación sindical muchas veces se matiza de conflicto cosa que no necesariamente debe ser así pero debe ser a tal punto la relación determinación del trabajo debe ser tan armónica tan humana que en el futuro cuando alguien se encuentre a una de esas personas desincorporadas en la calle y uno está necesitado por ejemplo que estás en la calle en una avenida y se te pinchó un caucho bueno que esa persona que tú desincorporaste o despediste si te vio oye que la relación haya quedado hasta tal punto que esa persona se pare y te ayude o sea despedir a alguien debe tener ese enfoque o sea que haya amabilidad cortesía respeto humanidad hasta hasta tal punto que uno pueda pensar que puede generarse una relación de amistad que perdura en el tiempo por supuesto después del duelo ojo eso es como una ruptura de una relación romántica pues bueno hay que hacer un espacio porque no puede seguir atado pero la amistad hay que pensar que la amistad puede continuar así es exactamente la relación laboral es un contexto pero realmente la calidad humana pues tiene que prevalecer antes de cualquier otra circunstancia y creo que eso es fundamental Valeria Sofía Duarte está desde la ciudad de Cupertino en California y tiene la mano levantada adelante Valeria Hola Gustavo mucho gusto quería preguntar ya que el tema de hoy es acerca de la cultura empresarial muchas veces la cultura en términos de palabras es diferente a la cultura en términos de acciones por ejemplo hay empresas que dicen horas flexibles o tienen un contenido humano como fue resaltado anteriormente pero a la hora de las acciones las acciones son diferentes ¿cómo poder comunicar estas discrepancias al liderazgo de una forma que sea digamos sutil pero también que sea poderosa para crear cambios en la empresa sí bien interesante la pregunta que haces Valeria además valga la cuña un momento entiendo que trabajas en Apple correcto correcto soy fanático aquí tengo mi arco estoy transmitiendo y conectándome a través de mi MacBook Pro excelente excelente un friki de Apple definitivamente me alegra sí ciertamente el tema de de cómo fortalecer la cultura es bien interesante porque hay que primero asegurar que la cultura está definida inicialmente por los líderes de la organización sí o sea quien define la cultura no deben ser los trabajadores hay estudios incluso de algunas consultoras que no comparto mucho que parten de la propuesta de preguntarle a los trabajadores qué cultura quieren para su organización para mí eso no está del todo bien porque la cultura la debe definir la alta dirección de la compañía sean los dueños accionistas los altos directores ellos con su estilo personal con su forma de lograr los resultados deben tomar el proceso de diseño cultural bajo las riendas de ellos definiendo cuáles son los elementos de la cultura que ellos quieren crear cómo son ellos primero cómo quieren que sean los colaboradores que los acompañan en su negocio y en función de eso diseñar estrategia para hacer que la cultura además de crearla se fortalezca y allá hay como varios niveles ¿sí? este uno es por ejemplo asegurarse que los líderes de la organización efectivamente tienen una cultura definida todas las empresas y todos los negocios tienen una cultura lo que pasa es que generalmente puede ser implícita lo que yo estoy proponiendo es que los líderes de la organización no la hagan implícita sino que trabajen sobre ella la definan la documenten y no solamente que la documenten también que la den a conocer a la gente a sus colaboradores porque de nada sirve tener una cultura documentada que nada más conoce la alta dirección y los trabajadores no saben nada de ella o sea hay que hacerla conocer bueno esa cultura ¿qué la compone? ¿cuál es el quehacer de la compañía? ¿cuáles son los valores? ¿cuáles son los principios de la compañía? ¿cuál es nuestro código de ética? ¿o cómo vamos a recompensar a premiar o incluso a sancionar comportamientos inadecuados? ¿cómo va a ser la gestión de desempeño? y eso hay que darlo a conocer a la gente a los colaboradores pero también hay otro nivel que es el de definir una imagen corporativa que pasa hasta por todo el diseño publicitario o de mercadeo y vale la pena acompañarse de especialistas del área ¿cuáles deben ser los valores? ¿cómo deben estar diseñadas las oficinas? ¿cómo deben estar diseñadas las líneas de producción? ¿o cómo deben ser diseñadas las conversaciones? de forma que la estructura física y la estructura de comportamiento de los colaboradores fortalezca esa cultura que se ha diseñado o sea definido también por supuesto bueno hacer que todos los subsistemas de gestión de recursos humanos vayan en sintonía con esa cultura o sea ¿cómo vamos a seleccionar a la gente? ¿cómo vamos a fortalecer el liderazgo? ¿cuál es el estilo de liderazgo que debemos tener? ¿cómo vamos a medir las competencias? ¿cuáles son esas habilidades que le vamos a pedir a la gente? de forma que todo confabule como un sistema para fortalecer esa cultura porque además bueno hay un tema de coherencia ¿no? que lograr que los colaboradores efectivamente tengan coherencia entre lo que dicen lo que piensan lo que sienten y lo que hacen si esa coherencia se da hay muchas más garantías de éxito correcto sí efectivamente gracias Valeria por tu pregunta y a ti gracias Gustavo respuesta bueno efectivamente el chat está ardiendo como dicen o sea hay muchas intervenciones en el chat no no sería conveniente leerlas todas pero voy a permitirme invitarlos a que vayan leyendo todas estas opiniones que se están expresando en el chat de esta sesión y quería darle la palabra a Gustavo Oliveira que ha sido también invitado aquí en Proactivate para que formule su pregunta directamente adelante Augusto ¿me escuchas? sí sí te escucho adelante Augusto y un gran saludo para ti Francisco y un honor Gustavo Adolfo de verdad que para mí un gran placer estar aquí en esta actividad y escuchándolo yo he seguido a Empresas Polar desde hace muchos años son muchos mis amigos de la de nuestra raza portuguesa porque soy hijo de portugueses que han sido distribuidores independientes en Polar y no me cabe la menor duda y con hacer solamente una referencia puntual porque como bien expresado por allí uno de los participantes Lorenzo Mendoza ha hecho un gran trabajo y Lorenzo Mendoza tiene un antes también muy importante esas personas que estuvieron antes ver a esa familia que ha hecho que Polar la empresa Polar siga siendo baluarte y coincido totalmente con que el que trabaja en Polar se siente tan a gusto que defiende su empresa como sea y hay un referente que estoy seguro Gustavo que tú debes reconocer recuerdo estoy hablando de aproximadamente unos treinta años el señor Gallardo el maestro Gallardo de Polar y de verdad Ramón y Augusto ah bueno bueno el maestro que estaba en Polar Metropolitana allí en bueno en cervecera cada vez que llegaba el maestro yo tuve el honor de conocerlo era un referente y lo interesante era el trato con la gente entonces como dudar de que Polar sea la empresa que sea cuando personas como el como don Gallardo como el maestro porque así es como lo llamamos tenía esa atención tan tan exquisita y tan especial con todos esos colaboradores con esos vendedores porque al final de cuentas era una verdadera familia y en ese sentido concuerdo totalmente con todo lo que ha expresado esa parte social que ustedes manejan y cuánto me encantaría a mí sinceramente desde aquí también poder hacer cosas como la que ustedes han hecho a través de estas actividades que hacemos con Legos Serious Play más que todo en beneficio de esa juventud de verdad mira muy feliz de estar aquí y en concordancia con todo lo que has dicho ciertamente que ha sido un honor estar con ustedes aquí gracias Augusto gracias para nosotros también un privilegio tenerte por acá y bueno qué bueno que somos coincidentes con todos estos elementos quiero avanzar en la entrevista Gustavo por indagar contigo lo siguiente tú sabes que tal cual como lo dije al inicio Proacti ha desarrollado a partir de un proceso de mentoría que hemos tenido bajo la conducción de Adrián Cotín ha desarrollado tres grandes líneas de acción que fueron las que finalmente hemos decantado como prioritaria para poder impulsar en los próximos años esas líneas de acción son liderazgo todoterreno experiencias de servicio y coaching organizacional en ese sentido quería preguntarte qué es para ti un líder todoterreno interesante pregunta además que me encantan los vehículos todoterrenos soy un viajero me encanta meterme hasta el último lugar donde pueda llegar la camioneta todoterreno cuatro por cuatro representa mucho la adaptación para llegar a cualquier sitio y adaptarse a todo tipo de camino ahora si lo vemos en relación al liderazgo bueno efectivamente creo que hay varias cosas que me gustaría compartir de lo que para mí es liderazgo todoterreno una de ellas es la definitivamente la capacidad de adaptarse a los diferentes entornos lograr captar con pensamiento sistémico cómo ese entorno por más complejo que sea puede el líder analizarlo entenderlo y convertir ese entorno complejo más que en una amenaza en una nueva oportunidad de negocio o sea buscar cómo mantener al negocio de una forma exitosa indistintamente del contexto que tenga evidentemente eso puede implicar muchos sacrificios como los que vimos ahorita vestidos masivos cambiar de línea de producto cambiar de estrategia pero esa flexibilidad o esa capacidad de adaptación de modificar las estrategias para adaptarse a un nuevo entorno es clave en un líder todoterreno yo diría también el desprenderse la capacidad de desprenderse de prácticas de trabajo de procesos como se venían ejecutando y diseñar de manera innovadora nuevas formas de hacer las cosas ese tipo de pensamiento o de frases que a veces se escuchan en las organizaciones no así lo hacemos aquí y lo hacemos así porque siempre lo hemos hecho así siempre mira eso ya no tiene cabida ser un líder todoterreno es puertas abiertas a los nuevos retos y al futuro por otro lado además del desprenderse de tareas y procesos y asumir o diseñar otros distintos con innovación también implica para el líder todoterreno el aprender nuevas tecnologías el estar al día de los procesos de digitalización de todos los procesos organizacionales de forma de estar al día buscando agilidad y capacidad de respuesta también es muy pero muy importante el mantenerse al día con toda la dinámica organizacional y de contexto de forma de siempre mantener un pensamiento sistémico una visión de águila que permita detectar cuáles son las oportunidades de negocio pero también cuáles son las amenazas y tomar de manera anticipada acciones por otro lado considero también que es muy importante el aspecto ético y antes que el aspecto ético yo diría la coherencia la coherencia interna o sea el siempre desde el autoliderazgo el cuestionarse o preguntarse a uno mismo qué tan bien me siento haciendo lo que estoy haciendo y qué tan bien me siento en el contexto en el que estoy la coherencia finalmente para mí según mi experiencia y las cosas que hemos desarrollado en la compañía o las estrategias que hemos desarrollado tiene que ver con la integridad tiene que ver con la coherencia que exista entre el pensar el sentir lo que se dice y lo que se actúa o lo que se hace así es pero no solamente es necesaria la coherencia la coherencia ya de por sí genera un nivel importante de bienestar el tema de la coherencia es cómo convertir esa coherencia personal en integridad y aquí se viene el aspecto ético porque puede haber coherencia en una persona por ejemplo Hitler era una persona súper coherente disculpen el tema tan ácido pero Hitler pensaba que los judíos eran la razón de la miseria en Alemania lo pensaba sentía odio hacia los judíos decía que a los judíos había que controlarlo exterminarlo y además actuaba en consecuencia con eso alguien me puede decir que Hitler no era una persona coherente la verdad es que lo era entonces ojo con la coherencia no es suficiente la coherencia tiene que pasar por un tamiz ético que el pensar el sentir el decir y el actuar esté matizado por unos valores dignos por valores humanos por un marco de comportamiento orientado hacia el bien hacia un bien mayor hacia un bien comunitario hacia un bien por todos los sectores que nos rodean claro en tu práctica y concluyendo también con esto en tu práctica profesional de larga trayectoria cuál es la emoción que tú consideras que contagias en tu forma habitual de trabajar a tu equipo de trabajo mira básicamente dos este porque son dos emociones que según mis estudios y lo que me ha hecho clic a mí como persona son dos emociones que no se polarizan una es el amor y la otra es la alegría esas dos incluso de forma combinada surgen cosas muy bellas como el sentimiento de orgullo los sentimientos son una combinación de emociones ya cuando tú experimentas amor eso te permite vivir con pasión y ejecutar con pasión las cosas que haces en todos los ámbitos de tu vida pero adicionalmente cuando tú lo matizas con la emoción de la alegría hace que lo que haces se convierta en disfrute también entonces esa combinación de la emocionalidad del amor la conexión que genera más el disfrute de vivir la alegría que ojo la alegría no es estar riéndose todo el tiempo es una experiencia interna de optimismo de disfrute también de reír de compartir y disfrutar las experiencias pero la combinación de esas dos a mí me parece potencialmente brutal por decirlo como lo dicen los muchachos en la actualidad Gustavo estamos ya entrando a un espacio en el que queremos conocer de ti como persona de tu disculpa y nos quedamos cortos Francisco es que este tema es apasionante y da bueno pudiéramos estar hablando toda la tarde como un café o como una cervecita mejor como una cervecita polar esta puerta está siempre abierta pues así que ya tendremos oportunidad de conversar también Gustavo tú una de las cosas que me comentabas y que también referías es que te encantan los viajes y que lo destacas en tu perfil pues no que te gusta mucho viajar a lugares exóticos cuál es el principal aprendizaje que te ha traído a ti y a tu familia esos viajes que has emprendido y te pido brevedad en la respuesta para poder indagar sobre algunos otros elementos que nos interesaría conocer de ti como persona cuál es el principal aprendizaje si tuvieras que sumar este esa 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 experiencia mira una que tenemos un planeta maravilloso que vale la pena conocer y creo que un aprendizaje interesante y se los regalo es que no hay sitio perfecto en el planeta no hay sitio perfecto si 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 tú quieres moverte a través del planeta buscando el sitio ideal no lo vas a encontrar no lo vas a encontrar este el mejor bienestar que puedes procurar es tu bienestar interno para que en función de ese bienestar interno a donde tú desees ir te lo lleves no te lleves tus problemas a otro sitio porque no hay sitio que te vaya a compensar justamente esa coherencia y esa integridad interna que debes lograr como persona maravilloso y todos tienen cosas excelentes y cosas no tan excelentes así es así es depende entonces de los ojos con lo que tú mires pues así disfrutarás y aprenderás esa experiencia ¿cuál es el momento más emocionante que te ha tocado vivir en toda tu vida? wow mira a pesar de que soy un fanático del trabajo me encanta mi aspecto laboral mi carrera profesional los momentos más emocionantes y felices de mi vida son mi matrimonio cuando me casé cuando nació cada uno de mis hijos también cuando me he tenido procesos de certificación o graduación de estudios de superiores también los he disfrutado mucho claro bueno esos puntos con Elizabeth subieron así inmediatamente cuando ella vea esta entrevista esos puntos te puedo asegurar que subieron de manera significativa esos pensamientos estratégicos y visión sistémica también pero nada más allá de lo racional lo más importante es vivir con emoción ¿qué es lo que más te enorgullece actualmente? mira si me enorgullece mi mi carrera profesional más que en cuanto a carrera en cuanto a todos los aprendizajes que he logrado acumular en mi vida soy un fanático del aprendizaje yo digo que yo voy a estar aprendiendo toda la vida incluso hasta el momento de morir yo digo que uno aprende es una bondad del ser humano espectacular aprender siempre siempre voy a estar abierto al aprendizaje es una premisa de vida yo digo que incluso hasta el momento de morir yo no he muerto así que cuando lo vaya a hacer voy a tener que aprender a hacerlo o sea que hasta en ese momento voy a estar aprendiendo claro de forma que que si aprender aprender siempre que bueno y si tuvieses que darle entonces un si tu vida espera una película y la tendrías que resumir en un título de esa película que título le colocarías a tu vida la gran experiencia la gran experiencia muy bien muy bien ¿cuál es la persona que más admiras? puede ser viva o no o no existente bueno existe entre nosotros según mi creencia Jesús de Nazaret Jesús muy bien y ¿qué es lo que piensan los demás pero temen expresar? ¿qué es lo que piensan los demás pero temen expresar su su vulnerabilidad el sentirse que son vulnerables y pueden ser afectados por otros cosa que finalmente es una falacia porque si uno se afecta por otros es porque tú lo permites pero ese miedo a sentirse vulnerable es muy alto en nuestra sociedad no solamente aquí en América Latina en todos lados ya finalmente Gustavo ¿qué recomendación le darías a alguien que está comenzando en tu campo? tú tienes una excelente trayectoria de más de 30 años en Empresa Polar alguien que comienza ¿qué recomendación le darías? oye desarrollar la escucha yo creo que es más importante aprender a escuchar que aprender a hablar desarrollar la escucha por un lado eso integra mucho la gente pienso también que el gestionar la diversidad estamos en un planeta que cada vez se integra más y más la gente se mueve la gente con la digitalización las influencias culturales son cada vez más altas la diversidad la diversidad de formación la diversidad de profesiones se amplía entonces gestionar esa diversidad es también cada vez más importante yo diría que hay unas de librito que ya tienen varios años como aprender a negociar aprender a gestionar el conflicto el conflicto también asegurar el entendimiento de las estrategias tanto personales como de negocios entender esas estrategias cómo esas estrategias se descomponen hasta llegar a nivel de tareas para asegurar tu alineación estratégica en lo que quieras lograr crear ambientes de reto crear ambientes de aprendizaje donde hayan retos donde la gente donde tú te sientas retado la gente que te rodea se sienta retado y eso promoviendo el aprendizaje fortalezca y garantice el mejor éxito posible en los resultados interesarse en la gente más allá del plano laboral interesarse en la gente en todas sus dimensiones dimensión espiritual religiosa deportiva física mental comunitaria en todos los roles que la gente tiene que son decenas de roles que puedan tener interesarse en ellos en todos esos roles que bueno cercanía a la gente y gracias gracias Gustavo ya estamos finalizando esta entrevista y queremos darte las gracias le pido a mi video audiencia le damos un aplauso a Gustavo realmente excelente toda tu intervención todas tus respuestas gracias por haber aceptado esta invitación acá aprobate y bueno esperamos que puedas continuar con todos estos éxitos que has tenido y que seguramente pues van a redundarte en muchísimos beneficios gracias Gustavo por esto queremos invitarlos el próximo miércoles a Proactivate con Francisco Duarte el miércoles a la 1pm hora de los Estados Unidos vamos a tener también otro invitado de lujo y podamos entonces también continuar con estas conversaciones gracias a todos por estar acá conectado gracias a mi equipo de Proactiv por también estar presente en esta oportunidad gracias a Nayance gracias Marilí gracias a Silvia a toda a Marlenela a todas las personas conectadas el día de hoy y bueno los esperamos el próximo miércoles a la 1pm Gustavo te dejo este último minuto para que puedas despedirte de tu video audiencia bueno agradeciéndote a ti Francisco en primera instancia pero también agradeciéndote tu poder de convocatoria ya que he observado en la audiencia que llamas la atención atrae gente muy talentosa a varios de los que están aquí los conozco y a otros sé que tienen una trayectoria espectacular así que te agradezco también ese poder de convocatoria para este tipo de entrevistas así que también extiendo mis gracias y mi agradecimiento a todas las personas que han formado parte de esta experiencia también me llevo mis aprendizajes se los agradezco muchísimo gracias Gustavo y gracias a todos ustedes por estar conectados nos vemos el próximo miércoles a la 1 pm en proactívate con Francisco Duarte gracias a todos bendiciones que tengan un excelente día gracias Gustavo prepárate para conocer una nueva etapa de tu país gracias a todos